Comunicarnos actualmente es todo un reto. Parece mentira. En la época de los mails, los twitters y demás, tenemos que aprender a mejorar nuestras estrategias porque emitimos ruido y confusión. Y eso no es comunicación. Ahora yo le quiero proponer tres puntos que debe tomar en cuenta para comunicarse mejor. Para comunicar lo que quiere, en el entendido de que en este caso comunicar implica la interacción con otra persona. Uno, aclare muy bien su idea, púlala y si puede hasta escoja o escriba las palabras que va a utilizar cuando hable. Dos, escuche a su interlocutor. No hay buena comunicación si no sabemos escuchar. Si solo habla usted un asunto y se limita a un largo monólogo con el mismo final. Usted siempre tiene la razón. El arte de escuchar es otro video que tenemos en este canal. Le sugiero consultarlo. Y punto número tres, hable en primera persona. Esto quiere decir, yo siento que, yo necesito que, yo te pido por favor. Y elimine el tú tienes la culpa, tú siempre descompones, tú no entiendes. No descalifique a la otra persona, parta de una necesidad personal y hágase responsable de ella. Las grandes distancias ya no son un impedimento para comunicarnos, pero los problemas con un hijo, con una hija o con la pareja son temas muy importantes en nuestras vidas y no se deben textear por WhatsApp ni por Facebook. Para comunicarnos, no hay nada más claro y directo que hacerlo en persona. Saber elegir el mejor momento, desarrollar una escucha activa, hablar en primera persona, mirarnos a los ojos, son diferentes propuestas sugeridas por especialistas. Y para estar cerca de las personas, tenemos que mejorar nuestra comunicación, la manera en que decimos o pedimos las cosas. Las personas adultas mayores, también tenemos que actualizar nuestra comunicación. Las personas que nos rodean no son adivinas, ni magos que pueden descubrir lo que queremos. Tenemos que aprender a pedir, a comentar, compartir y todo ello se basa en una buena comunicación. Créame, nos ahorraremos muchos malentendidos y sufrimientos. Y como decía aquel viejo comercial, quizá lo recuerde. ¿Hablando? Sí, hablando se entiende la gente. ¿Hablando? Sí, hablando se entiende la gente.